Hola, muy buenas, estáis en la cocina, Manuel Barrao, en la comarca La Sobar Micelios, en Alcañiz. Vamos a hacer una cremita, una cremita de una verdura muy invernal, como es la celga, en este caso es una de las verduras más apreciadas en el País Vasco, le llaman el chuletón de monte, o sea, fijaros si la tienen en consideración. Nosotros ya sabes que tenemos la borraja y pues es un poco complicado, ¿no? Que compita aquí con nuestra borraja. Muy sencillito, vamos a hacer una crema de acelgas, hemos elegido las hojas más tiernas a ser posibles en los tallos blancos, un poquito lavadas, secas, y las vamos a escaldar en agua con sal. Escaldar unos 5 minutitos, más o menos, se nos cocerán. Ya la tenía hirviendo para ganar un poquito de tiempo, y mientras va cociendo os explico el resto de ingredientes. Tenemos un sofrito que vamos a hacer con un poquito de puerro picado, pan tostado, un poquito de ajo picado, una patata asada. Esto será para el sofrito de la crema. Y un poco de agua que le echaremos de la misma cocción, e iremos viendo un poco la textura que nos guste de la crema. Lo vamos a combinar con un alioli, en este caso con ajo o almendras, aceite de girasol, un poquito de leche, y acabaremos con un poquito de aceite de oliva de aquí de Bajo Aragón, como siempre. Y qué mejor guarnición que un poquito de jamón de teruel. En este caso lo vamos a hacer crujiente. Yo de normal lo suelo hacer al horno, me gusta más el resultado, pero os voy a enseñar de otra forma al microondas, para que en casa os sea un poquito más cómodo. Simplemente una hojita de papel, ponemos el jamón un poquito extendido, y lo horneamos un minuto aproximadamente a máxima potencia. Nosotros lo vamos a introducir, le damos un minutito a ojo, y vamos empezando con eso, frito. Un poquito de aceite, que ya le he echado para que no se nos recalentase mucho la sartén, vamos a echar un poquito más. Y aquí vamos a ir sofriendo el puerro y el ajito lo primero. También en esta crema podéis sustituir la patata por calabaza. La calabaza le va de maravilla, o incluso calabacín, pero la calabaza naranja, de verdad que es una crema que le va perfecta también. El ajito picado, y luego ya incorporaremos la patata y el pan tostado. Simplemente lo dejaremos que vaya sofriendo, un poquito de sal, para que vaya cogiendo color. Y lo dejaremos que vaya pochando y sofriendo un poquito. Tampoco demasiado, el puerro se cocina rápido, y el ajo, entonces con que se nos poche un poquito, mientras se cuece la acelga, lo tenemos. Vamos, ahí vamos a mirar el microondas, llevamos un minutito, le faltará un... Mirad, os lo enseño. ¿Lo veis? Lleva un minuto, se ha ido encogiendo, pero todavía se nota que está demasiado... Aunque enfríe y se vaya a quedar un poco crujiente, le faltará un puntito para que esté gracioso. Entonces ahora lo vamos a dejar medio minutito más. Ahora vamos jugando de medio en medio hasta que lo veamos retorcido. Cuando esté retorcido del todo, ya lo dejamos enfriar y estará crujiente. Ahora, entre medio minuto, otro minuto, aproximadamente por ahí. Dejamos que vaya pochando el ajo más suavecito. Y vamos con el alioli. El alioli sencillo, un recipiente estrecho y alto. Incorporamos todos los ingredientes. Y yo me gusta incorporar todo menos el aceite primero. Lo trituro un poquito y ya incorporo el aceite. Por eso ya gustosa, aquí lo pone todo y sale todo. Lo dejamos un poco al gusto de cada uno. Yo me gusta triturar un poquito con la almendra y el ajo para que suelte la aljina. El ajo y ayuda a que monte más fácil. Y luego hay quien lo echa de golpe y quien lo echa poco a poco. Yo lo voy incorporando. Poquito a poco, nunca he hecho más aceite que la cantidad de leche, para que no se me corte. Y se me ha olvidado echar un poquito de sal. Que aún estamos a tiempo para que nos la disuelva bien la leche. Que un alioli soso no sabe a nada. Veos como ya va poco a poco empezando a trabar. Claro, este es el punto. Ya se ve sólido, para mi gusto lo tendríamos. Nos ha sobrado un poquito de aceite, lo podemos devolver a su botella sin ningún problema. O incluso echar un poquito más de leche, un poco más de aceite y hacer más cantidad. Que tampoco sería un problema. Voy a dejar esto por aquí. Luego lo apuramos. Y de momento tenemos el alioli de almendras. Lo guardamos, quitamos alguna cosita del medio y miramos el jamón. A ver como tenemos el crujientito del jamón. Fijaros, como ya cambia un poquito el tono. Ya empieza a estar un poquito más oscuro, más seco. Se ha retorcido un pelín más. Ya empiezas a notar que al enfriar quiere hacer un crujiente. Pero yo todavía le daría unos 5, 10, 15 segunditos más. Que se nos acabe. Y ya lo dejamos enfriar del todo. Como veis, es una manera muy rápida. No es igual de agradable en boca al morder, que cuando lo hacemos al horno. Pero es bastante agradable también. Fijaros, ya tenemos el puerrito que está cogiendo un poquito de color. Y ya lo tenemos un poco pochadico. Vamos a introducir el pan. En este caso vamos a romper un poquito la patata. Nos vamos a quitar alguna cosita de la vista. Y volvemos con el jamoncito, que tiene que estar sí o sí ya. Fijaros, lo sacamos. Aún se ha quedado un poquito, ya tiene más aspecto de seco. Pero lo vamos a dejar ahora que enfríe. Que se enfríe un poquito. Aquí en el papel. Y ya se nos quedará crujiente. Esto lo quitamos también. Y nos vamos a rematar la crema, en este caso. Incorporamos una trituladora. Ya sea una Thermomix o la que tengáis en casa. Vamos a incorporar la parte más sólida, lo que sería el pan tostado, la patata, el puerro en este caso y el ajo. Ya digo que la patata la podéis sustituir por calabaza y os saldría una crema riquísima también. Introducimos todo el puerro, esto nos lo retiramos y esto llevará unos 4 o 5 minutos y ya la tendríamos. Vamos a apagar. Vamos a recuperar la parte de la acelga. En este caso, como es poquita cantidad, va a costar un poquito más, pero bueno, para casa siempre se suelen hacer cantidades más grandes. Lo vamos a poner a triturar y un poquito del caldo. Como vemos, se nos ha quedado un poquito espesa, pues lo tenemos añadido todavía agua y ya le vamos añadiendo agua de la misma cocción. Vamos mirando. Nos queda una textura que nos convenzca, en este caso un poquito más de agua, está muy espesa. Le damos a máxima velocidad para que nos quede bien fina. A mí me gusta echarle, mientras lo batimos, un poquito de aceite, como si nos alineáramos la verdura, ¿no? Un poquitín de aceite, un poquito de sal y también nos va a emulsionar y va a quedar una textura un poquito más agradable en boca. Una vez la tenemos, un último batido y a colar. Bueno, os enseño un poco a ver que se nos abra. El color tan vivo que coge con la acelga, todavía podríamos los bordes bajarlo un poquito y dejarla más fina, pero como vamos contra reloj con esto del directo, por así decirlo. Fijaros, la pasamos por un chino, muy importante, el pasarla para que quede una textura muy agradable. Esta parte luego la recogemos con una lengüeta y fijaros, la cremita de acelgas la dejamos ya prácticamente pasada. Esto lo recuperamos todo luego para aprovecharlo bien. Y vamos a emplatar, en este caso, un platito hondo, puesto que es una crema. Y lo que vamos a hacer, coger una cucharadita para la lioli. Lo removemos un pelín, ya veis que ha quedado un alioli denso, bastante pretito. Ponemos una cucharadita en el medio. Y con esto aprovechamos para colocar los crujientitos de jamón que tenemos por aquí preparados. Y vamos a ver, antes de que se nos enfríe la crema, aprovechamos que nos queda chulo. Y la podemos servir, ay que se nos ha cogido una gotita aquí. La podemos servir con la cremita aparte en este caso. Lo que sería la lioli de almendras, el jamoncito. Y la cremita de acelgas. Que nos va a venir de maravilla, ya veis que colorido. Y que rica que está. Verdura de temporada. Ya digo, muy apreciada en el País Vasco, el chuletón de monte que le dicen. Y que con un jamón de teruel, pues como no va a pegar. Y con un aceite del Bajo Aragón, es imposible. Con semejante matrimonio, nada puede fallarnos. Os dejamos con esta recetita y la semana que viene intentamos traer algo más navideño ya. Que nos vaya bien. Hasta luego.